¡Hola a todos! Yo soy Federica y este es mi nuevo vídeo de italiano para hispanohablantes. ¿Tutto bene? ¡Yo sí, tutto bene! Y hoy estoy aquí, bueno, para hablarte de la sorpresa y también, pues, para hacer una clase más bien para personas que tienen un nivel, pues, intermedio alto, ¿vale? Porque me he dado cuenta que realmente estáis vosotros allí también, o sea, que con la respuesta que me habéis mandado he visto que, pues, hay personas que me siguen y que me han rellenado el formulario, muchas gracias, por cierto, y, bueno, que tienen ese nivel y, claro, pues, tengo que hacer cosas para vosotros también, claro que sí, porque es verdad que mucha gente, seguro que muchos, tienen más bien un nivel básico intermedio, pero también estáis vosotros, ¿sí? Pues, os merecéis algo. Y entonces, la sorpresa, os voy a decir que es una sorpresa más bien para un nivel entre básico e intermedio, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo? Porque yo pensaba que realmente erais vosotros que estabais viendo mi vídeo, ¿ves? Siempre uno se lleva sorpresa. O sea, vosotros lleváis una sorpresa, oye, pero yo también me he llevado una sorpresa, ¿de acuerdo? Entonces, os prometo que os voy a hacer también para vosotros un curso gratuito. De todas formas, vosotros también podéis ver ese curso, hacerlo, porque os voy a dar consejos que son para todo el mundo. Entonces, qué libro leer, dónde puedes hablar de forma gratuita o en forma de pago, por ejemplo. Cosas así, o realmente consejos que a mí me han servido mucho y que son universales, valen para todos. Entonces, pues, yo... Bueno, los ejercicios, claro, si tienes un nivel avanzado, no tiene sentido que los hagas, porque son más bien para un nivel A2, B1 máximo, ¿vale? No te valen a ti, pero bueno, no te preocupes que te voy a hacer un curso también para ti, ¿vale? Un curso también de cinco clases, como este, para ti, para personas como tú que tienen un nivel más avanzado. Y me alegro que haya personas como vosotros también que tienen un nivel más intermedio avanzado y que quieran realmente aprender italiano. Me alegro muchísimo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenéis que hacer para, pues, hacer el curso? Bueno, ese curso, pues, es un curso que os mando por email. Entonces, abajo, en la descripción, encontráis mi email, me mandáis un email diciendo quiero el curso, en el idioma que queráis, ¿vale? Mándame el curso, lo que tú quieras, ¿vale? Y yo, pues, te mando el curso, ¿vale? Ya está. No hay más que decir. Entonces, te explico un poco cómo es este curso. Pues, este curso son cinco clases, ¿vale? Y te hablo de todas las habilidades, cómo mejorar todas las habilidades, ¿vale? Y, bueno, pues, la primera es la de lectura, que realmente es una de las más sencillas, porque suele instuir bastante lo que pone en un texto. Normalmente, sí, ¿vale? Pero, tú, si tienes ese nivel que te he dicho, una 2B1, haz el ejercicio a ver qué tal lo haces, ¿vale? Bien, porque tienes un ejercicio, digamos, un pequeño texto para leerlo y contestar a preguntas, ¿vale? Luego, tenemos escucha. Te hablo de escucha, ¿vale? Qué escuchar, cómo escuchar, para mejorar tu escucha. Y todos esos consejos a mí me sirvieron. Bueno, no me lo toco nadie, realmente. Te digo la verdad. Bueno, yo escucho muchos canales de varios idiomas, sí. Pero, eso lo hice porque sentía que tenía que hacerlo y me funcionó, ¿vale? Para mejorar la escucha, lo verás en el curso, ¿de acuerdo? ¿Qué hacer, vale? Yo tenía una escucha en inglés mala, hacía los listening mal. Bueno, yo porque me preparaba para exámenes y me sigo preparando y tengo que hacer listening, o sea, escuchas. Pero, bueno, tú a lo mejor no tienes que hacer un examen, pero quieres entender a los nativos, quieres ver películas y entender, ¿de acuerdo? Pues, entonces, hay cosas, hay acciones que puedes hacer para mejorar. Luego tenemos algo, o sea, eso es simplemente algo, entre comillas, pasivo que tiene que hacer. O sea, escuchar o leer si tiene algo de activo, pero más bien pasivo, no tiene que producir. Entonces, hay algo que también tiene que producir, ¿no? Y eso es la escritura. La escritura es producir. Entonces, tienes un pequeño ejercicio de dictado que realmente te une un poco. La escucha, porque tienes que entender lo que estoy diciendo. Y también, pues, lo que realmente tienes también escritura, ¿no? Para escribir correctamente las palabras, ¿vale? Y luego, claro, la conversación no la podías tú practicar con nadie, con lo cual no hay ningún ejercicio. Pero hay muchos consejos. Entonces, son consejos de pago y consejos también gratuitos, ¿vale? Entonces, pues, en ese curso hay muchas cosas realmente. Libros que puedes leer. También hay películas, títulos de películas que puedes ver, ¿vale? Ahora también vamos a hablar de una película. Vamos a hablar solo en italiano, porque es para personas que tienen un nivel más avanzado, ¿de acuerdo? Y, bueno, la última clase es una prueba de nivel, ¿vale? Entonces, tú tienes tu PDF, de hecho, en el curso hay 5 PDF que son descargables y te lo puedes descargar y hacer los ejercicios. Bueno, en ese caso se trata de una prueba de nivel. Me dirás tú, pero si me dijiste que realmente, pues, la prueba de nivel no sirven para nada. Bueno, la prueba de nivel no sirven para nada, te dan una orientación, ¿de acuerdo? Además, esta es un poquito distinta, o sea, hay preguntas, ¿de acuerdo? Pero también hay unos audios, que encuentran los audios de escucha. Tienes que entender lo que yo digo también, ¿vale? Entonces, pues, eso. Pero también te digo una cosa importante, ¿vale? Tú te apuntas la respuesta, lo digo luego también en el vídeo. Pero realmente, si tú esa la dudabas, lo tienes que tener en cuenta luego también en el resultado, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor la aciertas, pero la dudabas. Entonces, no lo sabes eso, a lo mejor lo has simplemente intuido. Entonces, yo lo tendría luego en cuenta, a lo mejor en lugar de un medio punto o algo así, ¿de acuerdo? Pero hay que tenerlo en cuenta, yo creo, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Eso es un poco el curso y, bueno, también, como te digo en el email, pero bueno, te lo digo y luego ya pasamos a otra cosa. Pues, luego me gustaría que me dijera qué tal, si te ha gustado, etcétera. Si piensa que puedo mejorarlo, porque es el primer curso que hago en mi vida. Y claro, pues, quiero saber si puedo mejorar algo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, ya pasamos a la lección de hoy, a la clase de hoy. Pues, vamos a ver el vocabulario, ¿de acuerdo? Para que cualquier persona pueda hacer la escucha, pero no la voy a explicar en español. ¿De acuerdo? Porque esta película, bueno, yo digo, si la queréis ver, cualquier persona. Pero, sobre todo, hay cosas que son un poquito difíciles, ¿no? Un poquito más como dialectales. Y yo creo que, pues, una persona que tiene un nivel avanzado, pues, la puede a lo mejor entender o entender más que una persona que acaba de empezar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo creo que para una persona que realmente tiene un nivel básico, se va a frustrar con esa película, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo te la cuento, a lo mejor cuando tengas un nivelazo de italiano la puedes ver, claro que sí. Bueno, entonces, voy a decir la palabra regista. Regista es director de cine, no se parece, no sé, pero es así. Luego tenemos copie, ¿no? Esa es un, bueno, va de casarse y de eso, ¿vale? No te digo el título, ahora lo verás. Copie, pues, parejas, no me salía. A veces también pasa eso. Bueno, apenas posarti es recién casados, ¿vale? Luego tenemos viaggio di noce. Bueno, realmente se entiende un viaje de novios, ¿no? Pero es que se entiende, pero... Pues hay que decirlo también. Luna di miele también, pero bueno, digo, se lo voy a decir. Luna de miele. Luego tenemos finirà bene o male, ¿vale? Pues ya lo verás si quieres ver la película. Terminará bien o mal, ¿vale? Luego tenemos chica, ¿vale? La chica es el chicle. Lo que pasa que realmente, bueno, nosotros lo decimos en el norte, ¿vale? Te lo digo porque es así. Pero bueno, yo digo chica porque en el norte lo decimos, ¿de acuerdo? Pero chewingum sería la palabra realmente. Porque chica realmente lo que quiere decir, y luego lo hemos extendido a eso y no sé por qué, es... Ahí, ¿cómo se dice? Bueno, cuando te fumas el cigarro, colillas. Madre mía. Hoy no se me ocurre la palabra. Colillas, ¿vale? Realmente una chica es una colilla. Pero no sé por qué a partir de ahí han extendido como significado en el norte a eso. ¿De acuerdo? Hay palabras que realmente son diferentes, como en España, como en Sudamérica, es así. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más? Luego, crochera, a lo mejor se entiende. La crochera, cuidado, el crucero. ¿De acuerdo? Luego tenemos... ¿Vale? Esa es, digamos, una... Un condicional de según... De segundo condicional, ¿vale? Si te contara la película, ya no lo verías, ¿no? Es cierto que sí. Bueno, ya está. Espero que con eso ya puedas ver la película. Que pueda ver la película. Bueno, sí, luego después, ¿no? En este vídeo, claro que no. Te cuento un poco en general de qué va. ¿Vale? Dunque, ahora te digo cómo me sintetó la firma. Si chiama Viaggi di nozze. Y el regista es Carlo Verdone. Carlo Verdone es también el protagonista. Cioè, digamos, los tres protagonistas. Porque, infatti, se llama Viaggi di nozze. No, no Viaggio de nozze. Porque son tres copias. Y Carlos Verdone es siempre, digamos, el marido de las tres copias. Y estas copias son tres copias, digamos, que se son apenas sposadas. Quindi, si vedono durante la cerimonia e poi quello che succede dopo, ¿no? Cuando vanno in viaggio di nozze, esattamente. O Luna di miele. Si può anche dire Luna di miele. Allora, cominciamo con il medico. Quindi, si tratta di un medico sempre impegnato. Infatti, lo chiamano sempre al telefono. E la moglie non ha una faccia molto contenta, sinceramente. Poi, vedrai come finisce la storia tra di loro. E, beh, ti racconto una scena. E in questa scena c'è lei che si chiama Fosca. E lui, Raniero, Raimondo, qualcosa del genere. Non sono sicura. E lui la porta a conoscere la prima moglie. E tu dirai, allora, erano divorziati? No, è morta. Cioè, la porta al cimitero e le presenta la prima moglie. Una scena un po' assurda. Perché, in realtà, la moglie è morta, no? Quindi, non ci sono delle vere presentazioni, no? È un po' una scena assurda. Vabbè, per farti capire che, insomma, non so se finirà bene o finirà male tra di loro. Cioè, queste coppie si sposano, ma poi bisogna vedere se davvero finisce bene tra di loro, no? Beh, la seconda coppia è una coppia di, diciamo, tipo punk, persone un po' così alternative, diciamo, no? E hanno sempre la cicca in bocca, la masticano e parlano in un modo un po' strano. Infatti, come ti ho detto, questo film è più che altro per persone con un livello più avanzato. Perché? Perché parlano un po' come il romanesco e si fa un po' fatica a capire quello che dicono. Soprattutto questa coppia, gli altri forse è più comprensibile, però, insomma, proprio per capire cosa succede. E la loro frase preferita è Lufamo strano e capirai dal contesto che cosa vuole dire. Ecco, quindi, insomma, questa coppia vedrà, insomma, che vanno in viaggio di nozze E' quello che succede a loro poi, alla fine, dopo il viaggio di nozze, insomma. E poi, l'ultima coppia, secondo me, è quella più normale, diciamo. Lui, non so cosa sia, forse un fisioterapista, non lo so, non mi ricordo, eh. Vabbè. E' comunque una persona più normale, si sposano e poi fanno una crociera. Quindi salgono sulla crociera e dovrebbero partire, ma partiranno o non partiranno? Non ti voglio, diciamo, dire niente perché assolutamente lo devi vedere tu. Cioè, se ti raccontassi il film, non lo vedresti più, no? Ecco, quindi, ti ho raccontato un po', diciamo, che attori ci sono, un po', diciamo, la trama, così, in generale. E, insomma, è un film divertente, divertente, sì. Ridi, quando lo guardi, ridi abbastanza. E, vabbè, è un film che, secondo me, si può trovare facilmente perché, comunque, è degli anni 90, mi sembra che sia del 96 o qualcosa del genere. Io mi ricordo che l'avevo visto al cinema, è proprio bello. Va bene, dai, guardalo, soprattutto se hai questo livello. Beh, guardalo, 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 guardalo. Guardalo abbastanza, guardalo, per che fara un po' para tutti, guardalo. y ya está, simplemente eso y bueno, si te ha gustado la trama, pues anímate a verla, realmente muy pero que muy bonita, a mí por lo menos me ha gustado mucho, y luego déjame un comentario diciéndome me ha gustado, no me ha gustado, etc etc, ¿vale? bueno, ya está bueno, mándame un email y ya yo pues te mando el curso ¿de acuerdo? nos vamos a ver en el próximo vídeo, te mando un beso desde España adiós